Internet es una fuente de dos cosas, información y desinformación. Y créanme, hay mucha desinformación en Internet. Un tipo, por ejemplo, escribió que él había convencido a 300 mil cristianos de no diezmar. Y yo pensé, así no me quisiera presentar delante de Dios. Todos estos misioneros que no están siendo alcanzados, gente pobre no alimentada, iglesia no siendo abiertas, porque un hombre es orgulloso que convenció a la gente de no diezmar. Lo mismo es cierto cuando se trata de cualquier tipo de enseñanza profética. Hay diferencias de opiniones y lo voy a decir de frente. Antes de entrar en ese mensaje, yo no discuto con personas que difieren conmigo, porque algunos de mis queridos amigos creen en lo que llamamos la tribulación y que ese rapto ocurre en Apocalipsis 11, cerca del versículo 18. Y hay otros que son amigos muy queridos míos y algunos creen en post-tribulación y en lo que basan es en Mateo 24, acerca de ese sonido de la trompeta y él reuniendo a sus elegidos de los cuatro rincones de la tierra, dice que en los elegidos, ahí en la iglesia, pero la iglesia no existía cuando Cristo estaba diciendo eso. Bueno, eso es un argumento débil, dicen. Bueno, si vamos a la Biblia, los ángeles son llamados ángeles elegidos. Una mujer en la Biblia llamada la señora elegida, está el pueblo judío e Israel que son llamados el pueblo elegido. Y está la iglesia que también es conocida como la elegida. Así que hay que aprender a no solo tomar una palabra y decir esto es lo que significa esta palabra. Hay que estudiar el contexto y el escenario del versículo y cómo calza. Y por supuesto, la separación del trigo a la cizaña, que sería la separación de aquellos que tienen la marca de la bestia, de aquellos de alguna manera sobrevivieron sin ella. Y van a haber personas que van a sobrevivir sin ella, en lo cual es el milagro de Dios. No sabemos quiénes son. Es un grupo muy pequeño de personas. Y entonces, reuniendo a sus elegidos de los cuatro rincones, si vamos a Isaías, es el sonar del chofar, porque Isaías habla acerca de esto y él trae a su remanente judío de los cuatro rincones de la tierra. Y eso es en realidad a lo que Cristo está aludiendo ahí en Mateo capítulo 24, porque muchas veces cuando uno lee el versículo en el Nuevo Testamento, hay que entender que el Nuevo Testamento tiene referencias que se encuentran originalmente ya sea en la Torá, que son los cinco libros de Moisés, o en los escritos de David. David fue llamado un profeta y hay profecías en el libro de los Salmos. El 1216 es una impresionante acerca de Sion o Jerusalén. Y hay que volver ahí y ver qué dijo la profecía original, porque muchas veces en el libro de Apocalipsis, la predicción original no provino de Juan en el Apocalipsis. La predicción original provino de Isaías, o provino de un versículo en Jeremías, o algunos de ellos en realidad vinieron del libro de Daniel. Daniel ve diez cuernos en una bestia. Juan ve diez cuernos. Él ve diez reyes. Juan ve diez reyes. Él ve el anciano de días. El Señor Juan vio al Dios sentado sobre el trono y al cordero. Así que lo que uno tiene que hacer cuando estudia la profecía bíblica es que tiene que, como decimos, separar bien la palabra de la verdad. Ahora, en la denominación en la que yo crecí, estaban muy comprometidos a ayudar a jóvenes ministros y a todos sus ministros a que entendieran que no se puede leer en el texto lo que uno quiere que el texto diga. Pero tiene que comparar escritura con escritura. E Isaías lo dijo así. Pone línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y así es como se construye una doctrina. Vean estas diez palabras teológicas. Trinidad. ¿Qué significa? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Lo usamos en español. Reinado del milenio. No está en la Biblia. Trinidad no está en la Biblia. Reinado del milenio. No está en la Biblia, pero significa el reinado de mil años. Así que el reinado de mil años es eso. El segundo advenimiento. Mi séptimo advenimiento son los amigos de los que tengo. Muchos que usan el advenimiento de Cristo. No está en la Biblia, pero significa que el retorno de Cristo es lo que usan esa palabra, pero no está ahí. ¿Qué pasa? Demonios. Todas esas palabras no creen en el rapto. Hablan de demonios. Demonios. Y les tengo noticias. ¿Saben que demonio la palabra no está en la Biblia? Proviene de la palabra griega demonizar, que es posesión. Así que cuando uno dice demonio, es un espíritu que posee, pero todo el mundo usa la palabra demonio. Oh, eso sí es predicar. Hablamos de apostasía. La gran apostasía que viene. Apostasia en griego. Desviación de la verdad. Apostasía no está en nuestra Biblia, pero es la palabra griega para alejarse del camino. Estoy predicando mejor que nunca. Muy bien. Hablamos de clero. Es un ministerio cristiano. Hablamos de escatología. Vamos a predicar sobre escatología. Ahora, están usando una palabra que no se encuentra en la Biblia, pero la palabra escatos en el griego sí está. Y es el estudio de las últimas cosas. Y luego hablamos de la palabra inherente de Dios. Y algunas de las personas que no creen en el rapto, están usando la palabra inherente todo el tiempo. Y no se encuentran en la Biblia. Pero lo que significa es Biblia sin error. Así que si la Biblia es sin error, tenemos el derecho a decir en español la palabra inherente de Dios. La Eucaristía. Ahora, los protestantes lo llaman comunión, los católicos y ortodoxos lo llaman Eucaristía. Y lo que significa en realidad es, es una palabra para acción de gracias del Señor en la cena del Señor. Así que no hay nada de malo en hablar de Eucaristía, porque sabemos lo que significa, lo que representa. Los que los estoy preparando para algo aquí. Luego está una palabra teológica de Jesús que apareció en el Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel, o donde la aparición del Señor se llevó a cabo en los días de antes, y se llama teofanía. La aparición de Dios en lo que parecía una forma humana, que se parece a un hombre. Entonces, cuando uno dice la teofanía, sabe de lo que está hablando, pero la palabra teofanía no es usada. ¿Están listos para esto? Se acabo de dar 10 palabras teológicas, que son siempre usadas por la iglesia cristiana, que no está en la Biblia, pero sabemos lo que significan, y el concepto está en la Biblia, ¿cierto? Pero, ¿están listos para esto? Los estoy preparando. La palabra rapto, no tiene que estar en la traducción al español de la Biblia, así como estas otras palabras, no están en la Biblia, porque sabemos de lo que está hablando. ¿Cierto? Hay tipos y sombras. Ahora, ¿qué es un tipo y una sombra? Un tipo y sombra puede ser un lugar histórico, evento o persona cuyos patrones revelan el futuro. Bien, ¿qué llamamos antitipo? Por ejemplo, en Génesis 22, Abraham ofreciendo a Isaac sobre este monte, es un retrato exacto de la crucifixión de Jesús, y lo podemos ver cuando estudiamos Génesis 22, número 19, las cenizas de la vaca la sana, que fue quemada sobre el monte de los olivos, cuyas cenizas eran usadas para la purificación ceremonial. Eso está en número 19. Hay imágenes de la crucifixión de Jesús, la madera de cerdo, crucificado en la cruz, el hisopo era puesto en su boca, tiene que ser, tiene que usar hisopo en la quemada de la vaca la sana, la escarlata, recuerden que le pusieron una túnica escarlata, todas esas son imágenes de la crucifixión de Jesús. Luego está en número 2, capítulo número 19, la ceniza de la vaca la sana, número 19, la serpiente de la vara, y era Jesús mismo que dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así seré yo levantado. Así que él usa estas imágenes para mostrarles el antirapto, o el cumplimiento de lo que iba a suceder al antitipo, en el antiguo tratamiento. Así que el punto es, alguien dijo, si puede mostrarme el antiguo tratamiento, el rapto es donde se originaría, lo creería, estoy por hacerlo ahora mismo, muchas gracias por esa carta. Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, ahora mismo es el retrato y la imagen del rapto, aquí vamos, Éxodo 19, 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Muy bien, número 2, 19, 11, al tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo, y el Señor descenderá del cielo, aquí vamos, número 19, 13, cuando suene largamente bocina, subirán al monte, al monte, eso se llama en hebreo, en hebreo, que es la última trompeta que sonó, en el suplido más largo, y sabemos que hay un sonar de trompeta, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, en la resurrección, y el rapto de la iglesia, está todo aquí, el retrato o la imagen ya está restablecida, en el Antiguo Testamento como Moisés, número 19, 20, número 19, 20, el sonido de la trompeta está aquí, está aquí, la trompeta sonó, y descendió Jehová, y Moisés subió, gracias, muchas gracias damas y caballeros, muchas gracias, muchas gracias.